Música Una ciudad de estudiantes y empleados, pero también de libros, de música, de encuentros. Las calles habitadas por quienes se trasladan de un lado a otro en busca de otra gente. Que se encuentra con más gente, y más gente, y más gente. Hoy estamos en Al Palo. ¡Bienvenidos! Esto es Al Palo. ¿Estamos a metros del Teatro Sala Ópera de La Plata? Hoy, Al Palo vino a cubrir una de las bandas peruanas que llevó su música a nivel internacional. Te invito a que nos acompañes. La danza de los Mirlos. Oscar, contame, ¿qué vamos a ver ahora cuando entremos al evento? Bueno, vamos a ver tres tremendas bandas, que la verdad que es una alegría muy grande para nosotros poder compartir con ellas. Estando con de mochilas, que son con un poco el valor local que va a abrir la noche. Un grupo que empezó haciendo cumbia peruana y que hoy se da el gusto de poder tocar con los Mirlos, con grandes referentes suyos. La Delio, la Delio Valdés, una banda que viene creciendo un montón. Acá en La Plata viene convocando un montón hace mucho tiempo. Y estamos, la verdad, recontra contentos de poder compartir con ellos esta fecha que es cogestionada con ellos. Y bueno, para cerrar, los enormes internacionales Mirlos del Perú, referentes importantísimos para nosotros de la movida cumbiera de América Latina. Así que nada, recontra contentos de poder compartir esta noche. Genial. ¿Cómo se creó esta noche? ¿Cómo se les ocurrió poner estas tres bandas juntas? Bueno, a Los Mirlos, desde que empezamos a armar fechas en relación a la cumbia, es una banda que siempre nos pareció que estaría buenísimo hacer algo con ellos. En 2012, cuando vinieron al FISBA, tuvimos la oportunidad de charlar un rato con ellos, les hicimos una entrevista, estuvimos charlando un buen rato con ellos. Así que desde ahí, ya de intercambiar mails y demás, nos pareció que estaba buenísimo. Nos enteramos que venían a Buenos Aires y dijimos, bueno, este es el momento, ahora o nunca. Y nada, convocamos a las bandas que nos pareció que estaba buenísimo que estén. Perfecto. Contale a la gente que nos conoce un poco acerca de cultura cumbia. Más o menos, ¿cuándo empezaron y qué shows se vienen? Bueno, nosotros arrancamos en 2013, finales del 2012-2013 a ser movidas. Básicamente, desde muy distintos formatos que van desde fiestas hasta homenajes, charlas, productos audiovisuales y demás otras cuestiones. Lo que nos interesa es generar como una gran conversación en relación a la cumbia, como una parte fundamental de la cultura de América Latina, digamos. Con esa excusa vamos moviéndonos con distintas formas, digamos, ¿no? Y fechas que se vienen, el 28 de mayo, acá en el teatro, un cumbión de la Delio Valdés, del que vamos a estar participando también. Y nada, por ahí no más vamos, pasito a pasito este año. Contanos, ¿qué te parece la Delio? La Delio me parece un bandón. Me parece que ha hecho como un recorrido muy interesante, tanto en lo artístico, desde partir, digamos, del repertorio más clásico de cumbia colombiana, hasta los temas propios de ellos que están haciendo ahora, digamos, y como, nada, un poco fusionar distintos estilos de cumbia en su propia propuesta. Y después es una banda que ha crecido muchísimo, tiene, no sé, 6, 7 años más o menos tocando. Y están haciendo, me parece, un laburo muy interesante de tocar por todo el conurbano, de ir generándose a un público propio por lugares, por ahí a otras bandas o les cuesta más o no van, digamos, por H o por B. Y creo que está generando una movida muy interesante y son un poco la punta de lanza de una escena nueva de cumbia que está surgiendo en Argentina. Estamos con algunas personas que están esperando para entrar a ver la banda. Una pregunta, ¿por qué decidiste venir a ver Los Mirlos? Muy buena música. ¿Y una de tus canciones favoritas, por ejemplo? La danza de Los Mirlos. ¿Qué sabes de la Delio exactamente? ¿Qué conoces de la banda? ¿De la Delio? Gracias a acá, mi compañera del cole. Nosotros venimos del Sebas, uno de La Plata, una escuela de adultos, de pasada a paso, El Chivito. Y con mi compañera Lore, que ella sí, está más o menos en esto. Bueno, me gusta la movida de la cumbia, sí, la cumbia, está muy buena. Está muy buena porque... ¿Qué parece el encuentro? Y está bueno, lo que pasa es que, lástima, un jueves. Pero bueno, pero se hacen acá en La Plata muchas movidas, así cumbia, así, se pone bueno. Me gusta el ambiente de la gente, más o menos, está muy buena. ¿Qué esperan de hoy? Cumbia, bailar. ¿Bailar? Bailar, divertirnos. Cumbia. Ya está. Y festejar el cumpleaños de Lorena. Son cuatro, ¿verdad? No, no, no. Seis. Seis. Seis mujeres. Seis mujeres. Salida de chicas. Muy bien. Dejamos a los hombres en casa y salimos de foda. Está bien. Somos la excepción que viene acá por la banda tributo. Pagamos la entrada de acá por la banda tributo. Solo por la banda platense. De una. Muy bien. Igual los mirlos sabemos que son buenos, pero venimos a que nos sorprendan. ¿Ustedes son madre e hija? Sí. Ay, vinimos juntas. Vinimos juntas. ¿A cuál de las dos le gusta la banda? Los mirlos. A las dos, creo. A las dos. Sí. Muy bien. Hoy la plata se viste de curvia. ¡Samo! ¡Sabor, sabor, sabor! Estamos en Los Camarines con Yvonne y Agustina que nos van a contar un poco de lo que vamos a ver esta noche, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué podemos esperar para lo que se viene ahora? Se viene, ahora está una banda de mochilas, se viene la Delio y después los mirlos, tres bandas. ¿Qué pueden decir del momento que está pasando la banda ahora? Yo creo que es un muy buen momento. Es un muy buen momento, un momento de mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Estamos con Pedro y le vamos a hacer unas preguntas acerca de su banda, la Delio. Bueno, para empezar, ¿cómo te parece que es el momento que musicalmente está pasando la banda? Sí, la banda en este momento está como siempre, digamos, buscando y tratando de cuajar un estilo propio, ¿no? Estamos como en la búsqueda de nuestros temas, de nuestras letras, de nuestra forma de componer. Y la verdad es que es muy lindo, creo que estamos en una etapa de eso, de composición y de ensamble también, de trabajar con todo lo que hicimos hasta ahora y verterlo sobre lo que hacemos nosotros. ¿Cómo es estar en una banda tan grande? Porque la Delio tiene muchos integrantes. ¿Cómo se diferencia una banda tan grande de una por ahí más pequeña de Cumbia? Y lo que tiene por ahí es que las bandas más pequeñas tienen otro tipo de relacionarse, digamos. Los formatos más chicos o los que se han visto de un tiempo a esta parte son como grupos armados, ¿viste? Es como que una productora arma un grupo, digamos, siempre pasa lo mismo. Y con esto es diferente porque el grupo está compuesto por amigos, entonces hay gente que se conoce desde la infancia, ¿entendés? O que nos fuimos conociendo a medida que nos fuimos cruzando, tocando. Y encontrar un grupo así, la verdad es que es muy difícil y a la vez es muy placentero ver los resultados. Porque esto, somos 14 y tiramos todos para el mismo lado. Esta es la ropa que ustedes van a usar en este show hoy, ¿verdad? Claro, hoy aquí en La Plata con los Mildo, que la verdad es su flash, es su flash. Hoy estuvimos comiendo un asado. Pero acá están los zapatos de los pibes. Están todas las movidas, la lista de los temas que vamos a tocar hoy. Y después por menores, el gel de los muchachos, los tiradores de Pablito, los zapatos de cada uno. Cada uno tiene su shady acá. Hay algunos que se llevan el pantalón, otros que lo dejan. Siempre lo que buscamos con la de Elio fue eso, una forma de mostrarnos más prolija, digamos. O esto, dentro de una seriedad que tampoco le quita el movimiento a la música, ¿no? Recién dijiste que era un flash tocar con los Mirlos. ¿Te han influenciado vos como músico? Sí, la verdad que sí. Yo soy de Lanús, de la zona sur del conurbano bonaerense. Y la verdad es que la cumbia peruana en sí me ha influenciado mucho. Porque no solo los Mirlos, sino hay muchos otros grupos. Caricia, en mi barrio se escuchaba mucho Caricia, La Nueva Luna. Grupos que como instrumento principal tenían la guitarra, como los Mirlos. Y la verdad es que esto, llegar de escucharlos, de investigarlos, ¿no? También, porque lo que tiene la de Elio es eso, tocar cumbia y sentirlo así. Te va llevando una cosa a la otra y en un momento lo único que haces es escuchar cumbia. Y es un flash, porque es eso. De repente decís, guau, ¿cuántos años tienen estos tipos? Y de repente están tocando con vos en el mismo escenario. La verdad es que es hermoso. Es un flash muy lindo. ¡Está suerte que no se escucha nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni se te ocurra moverte de ahí mientras esperamos para bailar toda la noche al ritmo de la música de la selva peruana.